Bueno, también es verdad. De ahí viene la expresión cabrón de verdad. Sí, bueno, al menos con tal y como se entiende por aquí. Nuestro pequeño deslice etimológico. Antonio Rivas, que es el autor de este coro, es uno catedrático del carnaval y saca este tipo de expresiones. Y ya contamos la historia de lo del carajote. Y ya contamos la historia de lo del carajote. 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 Y ya contamos la historia de lo del carajote. 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 La historia de lo del carajote.